Hemos aprovechado en esta situación del aniversario del fallecimiento de la compañera Evita y aprovechamos la gentileza que tiene el sindicato gastronómico para poner a exposición una muestra que marca de alguna manera la obra de la compañera y su convicción por los derechos de los trabajadores fundamentalmente y los más humildes. ¿Esta muestra de fotos y documentos se recolectó en Gualeguaychú o viene de afuera? No, es una obra que el sindicato gastronómico lo realizó con fotos que por ahí son públicas pero que va marcando justamente el desarrollo de la corta vida que tuvo pero lo activa que fue y justamente lo que nosotros prácticamente queremos magnificar es ese espíritu que tuvo la compañera y que todo el mundo reconoce y desde el lugar del trabajador y desde el lugar de la gente humilde el amor que de alguna manera hasta hoy se tiene digamos por la propia compañera así que es una obra muy linda donde si bien es la frialdad de la foto pero es muy expresiva en cuanto a lo significante que ha sido el desarrollo de su vida. ¿La idea surgió más allá de que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento? ¿Surgió porque el material estaba y estaba bueno que la gente lo viera? Bueno, más que nada lo que hay que encontrar es el espíritu digamos de solidaridad el espíritu de pensar un poco más en el otro y también hoy en día digamos donde hay fíjate una frase muy importante de la que ella solía manifestar que detrás de una necesidad y un derecho y justamente hoy con la situación que estamos viviendo donde hay permanentemente necesidades y una pérdida en muchos casos de derechos es importante reivindicar todo este tipo de cosas así que, pero bueno, en este caso la compañera se lo reconoce mucha gente dentro del partido y fuera del partido así que hay que reconocérselo y la ponemos a disposición para que aquellos que fíjate vos, uno es joven y ella murió al año 52, perdón, a los 33 años y sin embargo por ahí hay gente que por ahí no conoce toda su obra, ¿no? Es cierto, digamos, muchos de quienes hoy acompañan la ideología que esta mujer trajo o puso sobre la mesa, caso del voto femenino y demás, ni siquiera fue contemporáneo a ella la conoció por fotos o por los libros de historia sin duda, por eso, aparte una mujer con mucho espíritu que quizás hoy, digamos, las compañeras que de alguna manera quieren reivindicar un derecho tienen un gran ejemplo en Evita, digamos, como ponderadas en esa cuestión así que invitamos a toda la ciudadanía, independientemente de que sean sindicalizados o no a que reconozcan y que aprecien esa muestra ¿El horario que está abierta la muestra y si es libre o gratuita? Es libre o gratuita y está abierta, va a estar durante toda la semana en el horario de oficina del sindicato que arranca a partir de las 9 o menos hasta las 18 horas